España entrena en Besmaya a los iraquíes para luchar contra los yihadistas de Daesh. Estas son las primeras imágenes. Aquí los instructores españoles enseñan, entre otras prácticas, técnicas de tiro. La formación de las unidades iraquíes está dirigida por el coronel español Julio Salom, jefe de un contingente formado por equipos de la Legión. La primera brigada iraquí ya ha completado su instrucción y está preparada para luchar contra los terroristas de Daesh. La primera brigada iraquí ya ha completado su instrucción. La segunda brigada iraquí ya ha completado su instrucción. La segunda brigada iraquí ya ha completado su instrucción.